Yo estudié enfermería, pero desde muy niña me han gustado los trabajos a nivel artístico y me desempeño más bien como artesana. Mi infancia fue jugando con tutumitos, jugando con... En esa época mis abuelos cazaban lo que eran conejos, yo tomaba esas patitas de esos conejos y hacía diaberitos, con las tutumas y los calabazos, hacía lo que eran las vasijas, o sea en ese caso eran las ollas con las que jugábamos. Y así comencé a explorar lo que era la naturaleza, de una rama sacaba un florero y así sucesivamente fui explotando mis habilidades. En este momento mis hijos siguen mi ejemplo, mis hijos fueron ese motor para, por ejemplo, promocionar lo que hago, vender lo que hago. Fueron ese impulso un poquito más fuerte, o sea lo que necesitaba en el momento para despegar. Mi esposo me decía, cuando comencé a estudiar enfermería, que yo comencé a estudiar después que me casé, me decía, me parece que no es lo que tuyo, no sé qué haces estudiando enfermería. Estudié enfermería porque mi abuela, mi abuela, este sufrió cáncer, y yo decía que yo tenía que atenderla, por eso estudié enfermería. Pero desde muy niña mi pasión ha sido esto, trabajar en la madera. Decido despegar cuando todo el mundo llega a mi casa y me dice, pero tú por qué no montas tu taller, porque tú no comienzas a proponer lo que haces y es muy lindo. La inseguridad no me dejaba despegar, pero todo el que ha ido llegando, me ha ido motivando, han sido la fuerza que me han dado para seguir adelante los demás. Me gustaría ser reconocida por lo que es mi pueblo, por su cultura. Mi nombre es Gina Martínez y me gusta Telecaribe porque muestra nuestra cultura, lo que somos.